Tenemos que seguir con más información porque a partir del 1 de agosto entró en vigencia el nuevo Código Civil a nivel nacional y hubo cambios que repercuten en la población, en la ciudad de San Genaro y sobre todo en el trabajo diario del Registro Civil. Por eso estuvimos junto a la doctora Silvia Macray, quien es la oficial público de San Genaro, que nos contaba más detalles o los cambios más importantes. A partir del 1 de agosto de este año ha entrado en vigencia el nuevo Código Civil Argentino, el que viene a regular muchas instituciones y muchos trámites que se llevan a cabo aquí en la Oficina del Registro Civil. Una de las más importantes es la figura del matrimonio, que también ya estaba consagrado desde antes de la puesta en vigencia del Código, el matrimonio igualitario. Que se ve plasmado también en este nuevo Código. Pero lo más novedoso es la institución de las convenciones matrimoniales, instituto que hasta la entrada en vigencia de este Código no existía en el Derecho Argentino. Si bien en Derecho Comparado existía en otros ordenamientos jurídicos. Las convenciones matrimoniales, para explicarlo con palabras simples, son pactos que pueden hacer los futuros cónyuges antes de la celebración del matrimonio. El Código establece que se lleven a cabo ante un escribano público, donde fijarán la administración de sus bienes para el futuro, o sea, después de que estén casados. Pueden mantener la propiedad de sus bienes y la administración de los mismos, cada uno, e incluso pueden pactar cómo se van a dividir en caso de divorcio. Lo único que hace el Registro Civil en esta circunstancia es dejar constancia en el acta de celebración del matrimonio de que las partes han celebrado un pacto prematrimonial. Bueno, otra cuestión novedosa y nueva también para nosotros es la inscripción y la registración de las uniones convivenciales, que con esa palabra el Código define lo que antes conocíamos como concubinato. Muchos quizás lo sepan, anteriormente iban al juzgado de circuito en este caso y hacían una declaración jurada con presencia de testigos donde manifestaban una convivencia y declaraban una convivencia. Ahora la cuestión es un poquito más de compromiso, ya que el Código al establecer la unión convivencial fija obligaciones similares a las de un matrimonio. Si bien se diferencian porque los convivientes de una unión convivencial no tienen vocación hereditaria, son uno de los más importantes, pero tienen otras obligaciones que hacen muy importante la institución de la unión convivencial. Incluso para el registro civil es nuevo también, se va a inscribir en vía digital, todavía no he hecho ninguna en la oficina, como comprenderán todo esto es muy nuevo y hay que aceitar los engranajes para que todo esto empiece a funcionar y empiece a llevarse a la práctica. Bueno, otra de las novedades que nos trae este nuevo ordenamiento jurídico es el tema de los apellidos. Con respecto a eso, siempre tuvimos en nuestro derecho la obligación de que el primer apellido sea el paterno. Se podía, por voluntad de los padres, adicionar el apellido materno al paterno y no había otra opción salvo una sentencia judicial. Actualmente, los padres tienen cuatro opciones al inscribir un nacimiento. Pueden colocar solo el apellido paterno, solo el apellido materno, o colocar el apellido paterno seguido del materno, o el materno seguido del paterno. O sea, que son cuatro opciones. Lo que sí, los padres tendrán que ponerse de acuerdo con qué apellido van a inscribir a sus hijos. Otra novedad que suponemos que va a generar muchos conflictos es que si los padres no están de acuerdo, o sea, uno quiere un apellido y el otro otro, aquí en la oficina del registro civil debería realizarse un sorteo y de esa forma decidir con cuál de las opciones se va a inscribir al menor. Lo que sí establece el Código Civil es que optada por una de esas posibilidades, los hijos futuros de ese matrimonio deben inscribirse siempre con la misma opción de apellido. Bueno, no sé qué otro tema teníamos, por acá habíamos hecho un machetito, el tema de los apellidos. Ah, vos tenías la inquietud del divorcio exprés. Divorcio exprés es el nombre que se le da comúnmente, ha cambiado mucho también la posibilidad del divorcio, si bien no afecta en esta oficina porque sigue siendo una actividad judicial que se ocupa el Tribunal de Familia, pero es mucho más acotado el trámite y lo novedoso es la posibilidad de que uno solo de los cónyuges pueda solicitar su divorcio. Si hay acuerdo entre las partes, ambas partes se presentan ante el Tribunal con una propuesta de acuerdo con respecto a los bienes, con respecto a cuotas alimentarias, régimen de visita, etc. Si no hay acuerdo, que solamente va a ir uno de los cónyuges a solicitar el divorcio, deberá presentar una propuesta de acuerdo, lo que después el Tribunal se encargará de comunicar al otro cónyuge que si acepta esa propuesta de acuerdo, se produce el divorcio, se declara el divorcio y se homologa el acuerdo. Si no se acepta esa propuesta, podrán seguir discutiendo con respecto a cómo establecen todos esos puntos, pero el divorcio se declara igual, o sea que recuperan las partes, la habilidad nucial, aunque no hayan acordado todavía en algunos aspectos. Muchísimas gracias, Silvia, por la información, por sacarnos las dudas y llegarlo a la comunidad. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es importante que la población y la comunidad estén enteradas porque a todos les afectan en una medida u otra las disposiciones del Código Civil. A tu orden es para cuando lo crean necesario.